Hola, buenas tardes. Soy mamá de Constanza Manas Ciarela, paciente oncológica. Ella el año pasado fue diagnosticada con leucemia linfática aguda grupo B. Hicimos tratamiento de quimioterapia. En el momento en que estábamos realizando el tratamiento en Córdoba, bueno, nos empezó a interesar el tema del aceite. No tuvimos aposo por parte de su doctor. Hay un cierto conservadurismo quizás por parte de los médicos. Al no saber, un montón de cuestiones también. Fue uno rotundo el que tuvimos para hacer el tratamiento alternativo o paliativo o de acompañamiento. Yo quiero ser Elsa en la tele. ¿Vos querés ser Elsa en la tele? Bueno, ahora estamos ahí en la tele. ¿Vas a ser Elsa? Este año, después de haber vuelto de las internaciones, decidimos empezar con el aceite. Después de habernos conocido y encontrado y haber sido contenidos con la asociación, con Alapu, decidimos definitivamente largar con el tratamiento con el aceite. A la misma vez que ella sigue con su quimioterapia. No la dejamos de hacer la quimioterapia, pero acompañando esa quimioterapia hacemos el tratamiento con el aceite. Y la verdad que es impresionante los cambios que ha generado. No los cambios, sino las cuestiones, cómo le ha mejorado un montón de cuestiones a Constanza en cuanto al tema del hábito en la alimentación, la sociabilización con la gente. Es muy complejo lo que te otorga el aceite. Está buenísimo que la gente rompa el cerco del miedo. No es nada malo, es una medicina totalmente natural, es una planta sagrada, tiene muchísimas propiedades. Es una planta que mejora la calidad de vida de todos y de todas. Y bueno, tanto sea para una patología concreta o para cualquier tipo de mal, para cualquier tipo de mal te sirve. Es una planta que está muy criminalizada, por lo tanto quienes cultivamos también estamos criminalizados. Siendo que estamos produciendo nuestra propia medicina de una manera totalmente natural. Ojalá que se modifique, que se reforme la ley, que realmente nos escuchen y nos presten atención. Nosotros estamos luchando y estamos trabajando y estamos en pleno activismo por una cuestión de salud. Y sobre todo para resguardar la vida de nuestros hijos, de nosotros y de cualquier persona que se acerque a pedir ayuda y que quiera estar y empezar con el tema del autocultivo. Somos una red solidaria, somos una red de resistencia. Y bueno, estamos en plena lucha y esperamos que nos acompañen. Cualquier duda, consulta que tengan, se pueden acercar a la asociación. Pierdan el miedo, es una planta como tantas otras plantas que tienen miles de propiedades que se usan también milenariamente para curar el cuerpo y el alma. Nada, agradezco infinitamente haberme cruzado con la planta, con esta gente, con la asociación y con muchos compañeros que tienen un montón de enfermedades y patologías y nos van comentando y nos van contando la evolución y lo bien que hace el aceite. ¡Gracias!